bien. Tengan todos, pero muy buenos días. Hoy iniciamos un nuevo mes, el mes de noviembre. Hoy es el día de todos los santos. Le encomendamos al Señor nuestro Dios nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades. Y te quiero encomendar la Policía Metropolitana de Bagué, la Policía del Departamento del Tolima. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo quinto, versículos uno y siguientes. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña y se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Palabra del Señor. ¡Qué bendición tan maravillosa, queridos hermanos! Celebrar hoy la fiesta de todos los santos, la invitación de la palabra de Dios. Sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. Sean santos como mi Padre celestial es santo. Llegar a ese camino de la santidad es hacer la voluntad de Dios. Es colocarnos en sus manos para que Él purifique nuestra vida y nos ayude a ser esos hombres y mujeres perfectos que nos llenamos de realidades. Esa realidad grande es el pecado que nos ha aparatado y no nos deja experimentar quizás esa alegría de llegar a ese camino de la santidad. Pero se puede si tomamos el camino de la conversión. Dios nos invita siempre a que vivamos un proceso de vida, aprendiendo a vivir los mandamientos, aprendiendo a amar a nuestro prójimo y aprendiendo a ser la voluntad de Dios. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos.